Bueno señores, Jochi Gómez no solamente dio una, estuvo como flamante moderador en la conferencia que ayer tuvo lugar e impartió el señor Mike Pompeo, ex secretario de defensa de Donald Trump y que se hizo célebre en la República Dominicana porque fue quien llamó a Danilo Medina y le dijo, óyeme, vas a parar los planes de tu segunda reelección. Vas a parar eso. Y Danilo obedeció. Entonces el señor Pompeo estuvo ahí dándose el conversatorio junto a Jochi Gómez, repito, que estuvo de moderador. Miralba Ruiz estuvo también de maestra de ceremonias en ese evento. Y nada, Miralba Ruiz estuvo de maestra de ceremonias del evento. Es bilingüe, yo hablo inglés muy bien. Sí, 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 Miralba. Claro, es la traductora de los Oscars, creo. Claro, es la traductora tradicional de los Oscars junto a José Miguel Cunillera, hace muy buen trabajo. ¿Quién lo hacía mejor? ¿Dicel Mueses o Miralba Ruiz? Coño, tú no me ves también en problemas, men. Gente que uno quiere, a las dos uno la quiere. No me meten en problemas. Un anuncio de cinco segundos. Personas con las que he trabajado, tú no me puedes meter en problemas, sí. Las dos son excelentes, ¿ok? Y Cunillera, buenísimo también. Nereida Castillo, excelente también. Nosotros no tenemos problema en eso. Mira, entonces, él hizo una serie de anuncios muy interesantes, Jochi Gómez, porque lo que uno dice de este tema, que, ah, bueno, es que él es la cara de Transcolatam, la empresa que recibió ese contrato amañado, corrupto por parte del Intran y todo ese tipo de cosas. Pero mientras más siga hablando Jochi Gómez y mientras menos el Estado responda y sigue estando con evasivas y siguen haciendo los locos, los directores del Intran de turno, pues Jochi Gómez queda mejor parado. Entonces, él dijo una serie de cosas, entre ellas que se va a defender ante los tribunales y ese tipo de cosas, o en los tribunales. Y él también anunció que el Ministerio de Defensa, mediante el acto de algo así, 1-121-2024, fechado el 10 de septiembre pasado, notificó a la empresa Aurix, ASAS, propiedad de él, ¿no?, de Jochi Gómez, que ellos habían decidido rescindir el contrato con su compañía. O sea, es un contrato ahí con el Ministerio de Defensa. Y él anunció que ese contrato se iba a anular. Que posiblemente se iba a suspender después de... Exacto, que se iba a suspender después de su presentación ahí con Mike Pompeo y de su exhibición. Su exhibición, porque, de hecho, yo tengo información de que a él le habían dicho, ¿sabe qué? Porque Jochi Gómez está domiciliándose más, por así decirlo, en Panamá. Él también tiene una nacionalidad panameña y viaja mucho a Panamá. De hecho, a él, te digo, a él, me han dicho que a él le informaron, a su vez, servicios de inteligencia de República Dominicana, que se quede allá. Quédate allá. No venga para acá. Se van a armar tu trompo aquí. Quédate tranquilo y no venga para acá. Una forma elegante de amenaza le hicieron. Me puedes mentir, Jochi Gómez, porque es una información que yo tengo. El punto es que Jochi Gómez habló de este contrato que se firmó en 2020 y es una suerte de alianza con el Ministerio de Defensa en términos de la inteligencia, en términos de fortalecimiento de la inteligencia de estos cuerpos castrenses. Todo lo que eso implica, ¿verdad? Lo dice Jochi Gómez con un contrato bien controversial respecto del Intran y Transcorlatan, pero también es bien sabido que también tenía que ver con el tema de las licencias con otra empresa, que también él era, por lo menos, de los accionistas principales. Era. O es. Digo era porque hasta el momento no sé. Bueno, ya puede ser que era. De color. De color. De color. Sí, sí, le van a cancelar todos los contratos. Exactamente. Yo digo era porque, verdad, me estoy adelantando un poco, pero el tema es que está de color. Licencias. Un contrato con el Ministerio de Defensa y otro con Intran. Todos tienen que ver con mecanismos importantes y sensibles de vigilancia. Todos tienen que ver con eso. No, no, tú dices de vigilancia como de información personal. Información, vigilancia. Claro que sí, Mario. Mario, ¿y cuál es el fuerte tradicional de la familia Gómez? Bueno, aquí lo estuvo hablando nuestro amigo Renberto Pichardo. Sí. Hay una ascendencia ahí. Y yo creo, Mario, que queda reforzado cuando vemos a Jochi Gómez compartiendo nada más y nada menos, moderando un conversatorio nada más y nada menos que con Mike Pompeo, ex secretario de Defensa de los Estados Unidos. No, no, ex secretario de Estado. De Estado, perdón. De Estado, sí. Sí, lo denigré. De Estado, perdón. Sí, lo denigré. De Estado, de Estado, lo denigré. Que es la misma que tiene Anthony Blinken ahora, mira. Pero no solamente eso en la conferencia. Tú sabes que ahí también estuvo evidentemente su papá acompañándolo, don Guillermo Gómez. Pero no solamente él, sino entre las figuras que asistieron a la conferencia estuvo. Personas del calibre desde tú, Servio Tulio de Finjus hasta el presidente del Senado estuvo ahí presente. Sí. Entre otras figuras públicas de diferentes rangos, primero, segundo, tercera categoría del gobierno, que no asistieron a esta conferencia y de la oposición. Gente cercana a los expresidentes, aliese, para pasarle información a los presidentes. Mira, dijo esto, pasó esto. Sí, 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 sí. Y dirigentes jóvenes, y vainas, y colmaditos. Pero ¿qué pasa? ¿Qué es lo que yo veo? Mira, aquí lo que hay que interpretar es el mensaje que deja estratégicamente colocado aquí Jochi Gómez con la presencia de Mike Pompeo. Que, evidentemente, estas gestiones no solamente de él, sino también involucran a su papá, Guillermo Gómez, que está respaldando a su hijo. ¿Cuál es el mensaje que deja Jochi Gómez aquí con esta conferencia de Mike Pompeo? Mike Pompeo, con esta conferencia, en el contexto de lo que está pasando en la República Dominicana, con el apagón semafórico, con Transcorlatan, con el Intram, y con el nombre de Jochi Gómez, sindicado, señalado, en esta situación de seguridad nacional de un país, Mike Pompeo está dando un espaldarazo a Jochi Gómez. Y no un espaldarazo de que estoy amiguito, no, un espaldarazo estatal, reconociendo a Jochi Gómez como empresario en esos ámbitos de seguridad nacional. Sí, manejaba información sensible de Estado, sí, maneja tecnología de reconocimiento, perdón, de seguridad. Y el hecho de que Mike Pompeo estuviera aquí, en el país, haciendo esa conferencia, y haciendo ese reconocimiento, habiendo sido secretario de Estado, ¿qué implicaciones tiene para la República Dominicana? La implicación que tiene es que fácilmente, fácilmente, el Estado Dominicano, para seguir sindicando la culpa solamente a Jochi Gómez, de todo esto que está pasando, que aquí lo que se ha desbordado, un negocio que había, se desbordó, se salió, y han querido sindicárselo solamente a Jochi. Entonces, ¿qué es lo que deja el secretario de Estado? Bueno, supongamos que el Estado quisiera seguir sindicando que era Jochi Gómez, y negar ese contrato del Ministerio de Defensa. Podría desaparecer el contrato, anularlo, desaparecerlo, y ya, mentira de Jochi Gómez. Es lo que dice Jochi Gómez públicamente, versus lo que dice la narrativa nacional. Aunque Jochi Gómez muestra un documento, la gente va a querer, bueno, eso es falso, y él es el malo favorito. Con la presencia de Pompeo aquí, ya el gobierno puede alegar que eso es falso, porque lo está certificando un ex secretario de Estado de los Estados Unidos. O sea, eso es verdad, y ese contrato es verdad, y no solamente ese contrato, sino el contrato de Transcorlatan con Intran. Es verdad que se lo dieron, y no solamente se lo dieron para instalar los semáforos, sino para instalar las cámaras. Porque entonces también hay evidencia de que el Intran solicitó al Indotel, a través de comunicados, las bandas grecianas para la conexión de qué? De las cámaras de vigilancia, de las cámaras, no para vigilancia, sino para el tránsito, pero las cámaras que Intran los Transcorlatan en los semáforos. Entonces, tú tienes esta situación, y el tema que tú tocas de la empresa Aurex, Aurex, con el Ministerio de Defensa, hay que ser puntual. ¿Qué quiere decir esto? Que hace cuatro años ya, el Estado Dominicano tenía un contrato que implicaba seguridad nacional y videovigilancia con Jochi Gómez. De hace cuatro años. O sea, que no es de ahora. Aquí los sensibles no hay buenos. Mira, Jochi Gómez instaló unas cámaras para vigilancia, para espionaje. No, no. Eso estaba. Desde hace cuatro años. ¿Verdad? Pero ¿para qué? Con drones automatizados en la frontera, con cámaras, 8K. Inclusive Jochi, aparte de eso, dijo, dijo, que gracias a sus gestiones, con el gobierno, en colaboración, pero por él, por la gestión de él, fue que el gobierno pudo atrapar a Kiko Laquema. Lo dijo en la conferencia. O sea, preguntarle al gobierno. O sea, Kiko Laquema, la vigilancia, por lo monte que estaba, le colabore yo al gobierno. Porque en ese momento, oh, ¿y cómo tú pudiste hacer eso, Jochi? No, gracias por colaborar. Y ahora es malo eso. O sea, ¿qué es lo que él está debilando? Bueno, hay un contrato con el Estado para mis servicios, videovigilancia que implica seguridad nacional, que se estila en otros países, como lo certifica Mike Pompeo, y eso no es ilegal, no es problemático. Hay muchas nebulosas alrededor de eso, muchas cábalas, muchas fábulas, pero, si usted no quería eso, usted puede rescindirlo. Ahora, no, se destapa eso, de que usted está utilizando este servicio de una empresa privada, eso es lo que yo interpreto, ¿verdad? No venga a indicarlo, como la gente lo vio como malo, de que fue lo forzuito que cayó en el cielo, no, usted me contactó para eso. Y eso es lo que establece ahora él ahí con esa rueda de prensa. Y yo le agrego, al decir todo eso y mencionar no solamente el contrato trans con Latam y las cámaras, sino también el contrato con el Ministerio de Defensa, el único contrato con la empresa privada que implica seguridad nacional, y está develando aquí cosas perturbadoras, que tienen que ver con la República Dominicana y no se circunscribe solamente al escándalo con Honchi. Y es que ese contrato con el Ministerio de Defensa, con esos drones, más de 40 drones, cuando él presentó las evidencias de cómo funcionan, con cámaras en alta resolución, que se ve hasta de noche, nocturnas, esos 40 drones vigilan la frontera completa, toda la frontera, en tiempo real, pueden ver lo que pasa, 24-7. Entonces, ¿cómo que cruzan tantos nacionales y tenemos documentados? Y no lo ven, porque ellos lo ven. Y lo registran. Pero hoy en la Sierra de Boruco, Mario, en la Sierra de Boruco, pasan y hacen un trayecto que dura días, días, a pie y todo. La narrativa de eso era que eso lo hacen un grupo de oficiales corruptos, y que eso es inmanejable. Pero, si tú tienes el servicio de inteligencia contratado, sentado en una oficina, que lo dirige el Ministerio de Defensa, y tú tienes la evidencia, la grabación, que se ve la cara de los soldados y de los nacionales haitianos cuando cruzan ahí en HD y en tiempo real, entonces, no es algo fortuito, es algo permitido desde las más altas esferas con el tema ese haitiano. ¿Qué hace Hochi para mí con eso? Él hizo una jaraquilipolítica. Destrucción mutua. ¿Tú vas a seguir por ese camino? Pues nos jodemos todos. Y eso me recuerda a mí, lo dije yo en mi córdico, si me prevé, para terminar con esta parte, a lo de Baninter y el expresidente Mejía. ¿Te acuerdas cuando le dijo Ramoncito, yo tomo presidente, ¿qué le respondió? Yo cierro banco. No, le dijo yo cierro banco. Yo cierro banco. Yo tomo gobierno. Yo tomo gobierno. ¿Y qué pasó cuando el presidente transitó ese camino? Se destruyeron mutua. ¿Qué es lo que plantea Hochi Gómez aquí ahora? No, si te sigue ese camino, nos jodimos todos. Muy bien. Pero no me voy a joder solo. Muy bien. Una ingenuidad de Hochi Gómez pensar eso de que nos jodimos todos. Se jodió él solo. Ya. Se jodió Hochi solo. Miren, nosotros hemos dicho aquí que la familia Gómez es muy cercana a los Mejías, que trabajan conjuntamente. Hemos recibido muchísimas informaciones sobre eso. y los Hechers están ahí. Aunque hay otras personas, otras personas que... A mí me han desmentido. Tengo otra persona, amigos, que me han desmentido, que me han dicho, mira, no es así. Ellos son enemigos. Los Jómez y los Mejías son enemigos. Ahora, wow, qué enemigos, ¿no? Qué enemigos. Como el álbum de aquel de Sabina y Páez, enemigos íntimos. Íntimos, porque fíjense ustedes, Hochi Gómez se destapa ahora con el escándalo de que él tenía un contrato con la frontera. ¿Quién le firmó ese contrato a Hochi Gómez? Dios Morfa. Dios Morfa, ¿quién lo puso allí? Claro. Y Polito Mejía. ¿Y qué enemigos son esos? Oh, qué enemigos, ¿no? No, porque... ¿Qué enemigos? No, que son enemigos. ¿Quién puso? Los que nos han dicho que tienen más cercanía realmente, por lo menos el papá. nosotros nos dijeron que son enemigos, que no se pueden ver juntos, que no se pueden sentar a tomar un café juntos. Oye, es lo que me dijeron, Mario. Y le firmaron un contrato de mil amigos. Que no se soportan. Ya, eso. Y le dan el control de la frontera en cuanto a vigilancia, pero no solamente eso, sino que también le dan el INTRAN. ¿Qué enemigos son esos? Mentira. Aquí lo que hay es... Es el contrato del INTRAN. El contrato del INTRAN, claro. No, 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 no el contrato del INTRAN. El INTRAN. Vamos. El INTRAN. A Hochi. Hochi tenía el control, el centro de control en su oficina. Y eso lo tenía que manejar el INTRAN. Es decir, si lo tiene en su oficina, él era el INTRAN. No, no, pero que siempre, hasta 2022 siempre lo manejó el INTRAN. Bien. Entonces, esto confirma realmente lo de la lucha por el botín. ¿Recuerdan? Cuando Abinader dijo, cuando llegó al poder, el Estado no es un botín. Pero como ya tenemos cuatro años conociendo a Abinader, sabemos identificarlo bien que cuando él dice una cosa es exactamente todo lo contrario y ahí vas a acertar. él le dio la mesa. El Estado no se va a repartir como un botín. Pues ahí lo vemos cómo fue que se repartió entre esas dos faciones. Entonces, yo digo que es una ingenuidad tremenda de Hochi Gómez pensar que él, trayendo a Pompeo, va a asustar a Luis Abinader. Lo va a asustar. ¿Por qué? Porque Pompeo, sí, claro, Pompeo puede ser nuevamente parte de la administración de los Estados Unidos porque las encuestas están cerradas entre Kamala Harris y Donald Trump y Pompeo es un hombre de suma confianza de Donald Trump y si es verdad, en eso la acierta a Hochi Gómez. No, déjame traer a Pompeo para decirle a Luis Abinader, mira, mira quién está de mi lado. No, y no solamente quién está de mi lado, excúlame Maracayo, brevemente, que no tengo que te interrumpa ahí. El tema es que él sabe muy bien que en un sector de Abinader ha llegado a él, apostó a Donald Trump en el año 2020 y que invirtieron incluso recursos en la campaña de Donald Trump. Hay que decir eso, ¿eh? Por eso el castigo de los demócratas con nosotros constantemente y que no tienen siquiera embajador aquí. Eso hay que recordar. Claro, Luis Abinader tenía una lista de amigos influyentes en el partido republicano que en campaña pues hizo su lobby allí. Marcos Rubio es uno de esos. Exactamente. Bien. Y Pompeo también era uno de esos. Exactamente. Entonces, ¿pero qué pasa? Digo, vuelvo con la ingenuidad de Jochi Gómez. Miren, bueno, y un dato interesante, ¿no? Porque Pompeo es un hombre muy ligado al espionaje. Entonces, la verdad que secretario de Estado y espionaje van de la mano. Pero él especialmente, Pompeo, que lo ha estudiado bastante y es uno de los abanderados. Él no estuvo en la CIA, bueno. Claro, fue jefe de la CIA. fue jefe de la CIA. Fue el que tiene la confusión de él y Bolton, de él y Bolton. Fue aquel que dijo que a Snowden había que darle para abajo. Exactamente. Y el pana es un especialista en estos asuntos de espionaje. Entonces, digo, vuelvo con la ingenuidad de Jochi Gómez. Si uno puede entender esa ingenuidad como parte de que es joven, pero lo que yo no entiendo es como un expresidente como Hipólito Mejía, que yo no dudo que esté detrás de todo esto, pueda cometer esa ingenuidad, pueda apoyar a que Jochi Gómez traiga a Pompeo y entonces, ¿qué tuvo que hacer Jochi Gómez para traer a Pompeo? Para que Pompeo venga. Darle información, men. Darle mucha información. Información que le ha servido a Jochi Gómez como escudo a él. Es lo que permite a Jochi Gómez desafiar al presidente de la República. Es lo que permite a Jochi Gómez decirle a la Procuradora General de la República, amiga, venga, tómase un café conmigo. Es lo que le permite ese poder que tiene Jochi Gómez ingenuamente se lo ha dado a Pompeo y ha quedado descubierto ahora. ¿Qué va a hacer Pompeo si llega Donald Trump a la presidencia? Señores, Hipólito lo sabe porque comete ese error. ¿Qué va a hacer Pompeo? Lo que hacen los Estados Unidos manejar la información y negociar con la cabeza con Luis Abinader. ¿Y qué va a hacer Luis Abinader lo que han hecho todos estos presidentes? Sí, señor. Ok, muy bien. Cumplir las órdenes. Pero en ese proceso Jochi Gómez se fue a la mierda. Porque ya. ¿Me entiendes? ¿Pero por qué? ¿Pero más o menos por qué tú dices? Porque al revés porque si él está dando ese instrumento para negociar lo que está salvo. No, no. ¿Pero salvo de qué? Porque Jochi Gómez lo que... No, no. Pero que Jochi Gómez ¿qué es lo que quiere? ¿Presionar al presidente para seguir... ¿El qué? Para seguir con los contratos y para seguir teniendo influencia. Él sabe que lo va a dejar sin ti. Él lo que está presionando es para que no le echen la culpa a él y no lo jodan. Es al revés lo que está pasando y no lo jodan. Pero vamos, Mario si él lo que quiere es que no lo jodan él lo que tiene es retirarse ya y no decir más nada Retirarse ya y lo señalaron como que apagó todo el semáforo de un país. Sí, pero lo han metido preso. Lo han metido preso. ¡Ah, no! Pero él es que está diciendo a la... No lo han metido preso pero que no le han metido no le han metido mano porque él está jodiendo. Si él no estuviera jodiendo presionando y diciendo y destapando evidencia ya estuviera sometido porque... ¿Tú crees que cuando Prito salió diciendo fue Transcorlatan que la apagó no era el inicio de darle por la cabeza? ¿Tú me estás diciendo a mí que él tiene que hacer un boom mediático para que no lo metan pero que él puede reunirse en privado y mandar esos mensajes en privado? ¡Ey! No me jodan porque ustedes saben que yo tengo esa información. Pero que lo mandó eso fue lo que él publicó porque tú no has seguido lo que está pasando. Él lo hizo. Él habló con ellos y lo que pasa es que le decían que sí lo marearon lo marearon y le daban el cantinazo. Entonces él dice inclusive claro es que tú tú tienes que seguir no, no Mario mira Abinader tiene que seguir lo que él ha estado publicando pero Abinader no lo puede meter preso porque sabe la información que él tiene y Abinader lo único que quiere es amigo ya retírese ya ya al intran ya lo necesito controlar yo ¿sabes qué el denunció? ¿sabes qué el denunció? ¿Él denunció un auto boycott? ¿Él dijo óyeme no era sacarme porque cuando estaban haciendo los vagones yo lo vi y lo tengo la evidencia y cuando estoy viendo eso ahí él publicó las conversaciones hablo con ah sí vamos a reunirnos ah sí se va a reunir con usted Jorge Luis Polanco para dilucidar eso y él está esperando la reunión y cuando está esperando que la reunión para el lunes ¿sabes qué sale? Boriso fue Trancolatan que lo apagó bien Mario vamos a ver si te entiendo tú estás diciendo tú estás diciendo que si Jorge Gómez no hace pública todas estas cosas eso es lo que él dice si no lo hace público me joden lo meten preso me joden sí eso es lo que está diciendo eso es lo que está diciendo ¿y por qué lo publica? publicó los chats de Whatsapp que tuvo con Milton Morso que tuvo con Jorge Luis Polanco es decir publicó la carta ok muy bien porque está contadiendo todo lo que está diciendo el historietelling oficialista ¿qué dice el gobierno? ah nosotros teníamos llegamos aquí tenemos la empresa y la empresa se adueñó del centro de mando se adueñó e instaló sorpresivamente un sistema de cámaras ¿verdad? ¿qué es lo que él dice? no eso no es verdad el sistema de cámaras yo en tal época ustedes sabían por qué lo solicitaron mirenlo ahí ah no que sorpresivamente se llevó el centro de control no 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 ustedes me solicitaron para que yo lo pusiera en función amigo ah miren Trancorlatan boicoteó apagó los semáforos no no eso no es verdad estaban ustedes bregando con eso y yo lo advertí miren van a pasar eso si lo dañan se va a hacer el sistema y lo publica porque los que sabemos con la contraparte de Jorge ¿verdad? las que sabemos es porque él lo ha dicho ha dicho Milton Morso que se comunicó Trancorlatan durante los días del apagón para ver si lo reparaban no 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 lo ha dicho ha dicho el Intran Hugo dijo dijo Rijo o dijo Milton no nosotros si solicitamos las cámaras y si solicitamos las ondas hercianas al indústico lo ha dicho no esa información la tenemos porque dice Jorge y está en duda dice bueno hay que ver si es verdad dice todo el mundo ahora él la ha publicado desmiéntame si es mentira y entonces ¿qué es lo que queda en el storytelling en el imaginario? bueno la palabra de Jorge versus la versión del gobierno ya ¿qué es lo que está haciendo? ¿qué es lo que está haciendo? validando lo que está diciendo miren esas son mis informaciones no me crean miren la evidencia esta es mi información no me crean miren el contrato ahí esta es mi información no me crean miren Mike Pompeo lo está certificando entonces no es que él no está peleando por el contrato Maracayo eso no es lo que yo veo yo lo que veo que él está peleando es para que no les indiquen la culpa a él solo como que él vino y se levantó déjame instalar la pal de cámara en los semáforos para yo espiar a la gente no transcorlar intálame el semáforo y a él se le ocurrió mierda pero dejame aprovechar el semáforo y poner cámara para yo espiar y con eso extorsionar que ese es el territorio que han vendido dicen no eso no es verdad esa cámara yo la instalé porque me solicitaron que la instalaran eso es lo que está diciendo Jorge Gómez señores esta es la quinta pata Mario Herrera José Maracayo Edwin Cruz recuerda suscribirte activar campanita darle a me gusta para seguir creciendo y recuerda que también estamos en WING TVO para el Gran Santo Domingo ese es el canal 503 de Siembra TV de 1 a 2 de la tarde retransmisión de 8 a 9 de la noche y también nos vemos en una amplia red de canales de cable en el Cibao Central en el Cibao Central en el Cibao Central Gracias.